Bueno, aquí estamos de vuelta en el rumbo de deportes, ahora sí hemos preparado todo y ya está con nosotros Mariano Macubre, jugador, claro, ahora de Huracán, el globo de Ingeniero White, ex-Linears hasta hace muy poquito. Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, antes que nada, el agradecimiento por venir, por estar charlando un ratito acá con nosotros. Y preguntarte primero, claro, ¿cómo se dio este paso Huracán? ¿Se presentó la posibilidad, teniendo en cuenta, bueno, que se juegan ahora cosas importantes y arranca el regional? Sí, bueno, la verdad que hubo un llamado, me llamaron y lo pensé un poco por el lado de seguir con el ritmo futbolístico, tampoco por ahí en la liga con Ingenierse estábamos, ni por ahí tienen que pasar muchas cosas para clasificar, y tampoco estábamos peleando el descenso como fue el año pasado, que las circunstancias eran distintas, entonces, donde surgió la posibilidad, la pensamos y bueno, dimos el sí para estos meses. Bien, ¿cómo estás vos? También después del año, bueno, que has tenido lisiones, si no me equivoco, también, bueno, tan marginado de línea, ¿cómo estás? Aparte ya, terminando el año, siendo un torneo que arranca con toda la temporada encima, ¿no? ¿Cómo te sentís futurísticamente, físicamente? No, bien, bien. Triste, obviamente, por lo sucedido con Ingenierse, porque nadie esperaba que pase esto, menos nosotros, ¿no?, que somos los de Bahía y los que luchamos tanto para llegar a esa categoría, pero bueno, se dio así, por un montón de cosas que fueron pasando, lamentablemente terminó en el descenso de Ingenierse, pero bueno, hoy tratando de enfocarme en lo que va a ser el regional con Huracán, y ya desde el lunes entrenando con ellos y preparando lo que va a ser el partido, primero el sábado con los chicos que juegan la liga con Bellavista, y bueno, después se viene el debut con Sporting en el Federal Amateur. ¿Cómo es, Mariano, el tema de tu pase? ¿Qué plazos tienes? ¿Vas a jugar en Huracán? Si se da todo bien, ¿vas a seguir o tenés que volver a Liniers? No, no, lo hicimos, lo charlamos con los dirigentes de Liniers y lo hicimos a la terminación del Federal y volvería a Liniers. Ah, bien. No, y también preguntarte, no, no, estaba esperando ahí. Claro, es verdad, vos no tenés micrófono. No, preguntarte también cómo es por ahí llegar a este Huracán que tiene 3-9, tiene a Santillán, tiene a Geva, tiene a Chigar, y ahora sumarte a ese equipo, una competencia linda. Sí, la verdad que me sorprendí porque están los tres y están bien. Hicimos dos prácticas de fútbol ayer y hoy, y lo charlé, y la verdad que me sorprendieron porque los tres están bien. Pero bueno, eso genera una competencia interna muy buena, muy linda, para ellos y para mí, porque para ellos que llegue otro 9 me imagino que los motiva un poquito más. Y para mí también, tenerlos de competencia es importante para no aflojarle y seguir mejorando el día a día. Para el técnico es un problema, me imagino que sí, pero tiene la posibilidad de elegir cualquiera de los cuatro. Y aparte de eso, también está Brian, que es una fija, pero bueno, son cuatro o cinco delanteros que puede contar con cualquiera. ¿Qué análisis hacés de este torneo? Es un torneo difícil, hay que ir a lugares difíciles por ahí a jugar. ¿Qué análisis hacés antes de empezar? Es un torneo durísimo, la zona nuestra va a ser difícil, va a ser dura, Sporting se armó bien, es un equipo de por sí duro, más allá de que en la liga es duro, en el federal va a ser más duro porque se reforzó con buenos jugadores, tiene un buen cuerpo técnico. San Cayetano, lo mismo, las veces que lo hemos enfrentado, es un equipo que se arma para pelear el federal, para tratar de lograr el ascenso, y de hecho perdió la final el año que nosotros, no, el año pasado. No, la final no. ¿Qué perdió la final? ¿Jugó con Germinal? ¿Jugó con? Ah, con Germinal, ahí está. Los años me habían confundido. Pero bueno, de hecho es un club que se arma para pelear y también, es más, está llevando jugadores acá de Bahía también para allá, así que va a ser una zona difícil, dura, donde tenemos que estar al 100% para tratar de pasar de fase, ¿no? Que eso encima se clasifica uno solo. Entre tantos equipos que jugaste, Huracán no había jugado todavía. No, no, es la primera vez. Habían, por ahí, habíamos charlado varias veces y no se había dado y, bueno, por lo que charlamos hace un rato, me pareció que este era el momento donde podría ir. ¿Cómo lo ves, Huracán, institucionalmente en esta semana, menos de una semana que estás entrenando? No, yo recién arranqué, arranqué el lunes y fui recién ayer y hoy al bule. Es un club que va en crecimiento, que tiene un plantel por ahí no muy largo, donde tiene muchos chicos del club. Espero que eso no sea malo, contraproducente, porque encima ahora se juegan dos competencias, donde por ahí no tienes un plantel muy largo, donde podés contar con muchos jugadores. Y creemos que no, creemos que lo van a manejar bien, el tema de las... A ver quién juega el lunes, a ver quién juega el sábado primero, después del lunes. Es un temita que por ahí el cuerpo técnico lo tiene que analizar bien para pelear los dos frentes. Va a ser difícil, pero seguramente lo intentaremos. ¿Cómo te recibió el grupo? Nada, bien. Ya nos conocíamos con varios, hemos compartido planteles en otros equipos y con los que no compartía ya nos conocemos hace mucho tiempo de enfrentarnos. Pero por ahí a los más chicos no los conocía, es obvio que no los conocía, pero los más grandes la mayoría ya nos hemos enfrentado muchísimas veces. Volviendo un poco atrás, ¿qué análisis haces y qué reflexión sobre todo de lo que fue la temporada en Liniers? Con por ahí un buen arranque y después terminando así. Sí, sí, la verdad que como dije nadie pensaba que íbamos a tener este final, todo lo contrario. Por ahí en un principio se armó, se habló de un proyecto donde se iban a preparar jugadores, se iba a armar algo alrededor nuestro, digamos, donde iba a funcionar y la verdad que no terminó funcionando nada, lamentablemente. Pero digo, son cuestiones que por ahí en un principio no se notaban o no nos dábamos cuenta y por ahí cuando lo empezamos a notar y a darnos cuenta de que estaban sucediendo cosas que nos estaban perjudicando en lo futbolístico, era medio tarde. Por ahí pasó de que el técnico se quedó demasiado y se tendría que haber ido, lamentablemente, unas fechas antes para descomprimir, para dar aire nuevo, para cambiar las cabezas de los jugadores. Pero bueno, como digo, ya pasó, lamentablemente no se puede cambiar. Solamente ahora esperar a ver si de arriba, tantos rumores que hay, sucede algo como lo que está pasando, que han sacado descenso. Pero bueno, nada, lamentablemente en los papeles ya Liniers descendió y eso no se cambia. Siempre hablamos de por ahí que los resultados son muy injustos con los entrenadores porque termina sacando técnicos, pero este es un caso raro porque por ahí se piensa, ¿no? Se tendría que haber ido antes el Managraf porque no se daban los resultados, ¿no? Cosa que siempre nos quejamos, que cuando no se dan los resultados enseguida se limpia. Sí, sí, pero lamentablemente pasa en todos los clubes, no solamente acá, sino que el fusible es siempre el técnico. Pero es lo más factible o lo más rápido y la solución es echar a una sola persona y no echar a 35. Por ahí hoy hablamos con el diario del lunes, que podría haber sido antes, podría haber sido una fecha antes, 5 antes, 10 antes. Insisto, ya está, ya la verdad que tenemos todos mucho que ver en todo esto, por ahí algunos más que otros. Pero bueno, terminamos dependiendo por ahí de otros, que nosotros no queríamos, queríamos depender nada más que de nosotros mismos. No pudimos, no logramos por ahí ganar partidos claves, Germinal, Cipolletti, que eran importantes los puntos. Era importante no perder y lamentablemente no pudimos rescatar nada y lamentablemente no pudimos ganar. Más allá de que tuvimos las situaciones, el arquero sacó muchas pelotas, el mismo nerviosismo por ahí nos generó esa locura de ir a buscarlo y sin pensar mucho. Pero bueno, como dije, triste, triste porque se sufrió, se sufrió mucho durante este tiempo, se sufrió mucho el año pasado, se sufrió mucho ahora y se trabajó mucho para llegar a esa categoría y por ahí no pudimos aprovechar y aprovechar donde estábamos, que es una categoría muy linda. ¿Cómo se hace para jugar con esa presión? Me imagino, bueno, varios jugadores de experiencia en ese lineal, pero también muchos jóvenes. De jugar con la presión del día a día, en la semana, mucho tiempo, con mucha presión estuvo Linears. Sí, sí, por eso por ahí terminaron, terminaron jugando casi todos los grandes y no muchos chicos por el tema de eso que estás diciendo vos, que es la presión. A veces hay jugadores o hay chicos que no la sienten y otros que la sienten mucho. Pero bueno, nada, creo que los que lo hicieron, lo hicieron muy bien y dejaron todo, ¿no? Como se dio en cada partido. Cuando hubo cambio de técnico nos dio otro aire, nos dio otra energía y desde que agarró Coco, que la verdad que le agradezco porque lo que hizo y cómo nos motivó a nosotros para enfrentar esos partidos fue muy bueno, cambió todo y nosotros esos partidos ya los jugamos distintos. Eso es lo que yo pienso y me parecía a mí. Por ahí ustedes que lo ven de afuera pueden decir otra cosa, pero bueno, es lo que me parece a mí. Insisto, capaz que era una fecha antes, capaz que era mejor, pero capaz que no. Eso no lo vamos a saber nunca. Sí, hay una cuestión también más allá de los resultados, de lo anímico, que es muy difícil cambiar el chip de ahí también por esto, por muchos factores. La presión, la necesidad de hacer cada cosa bien y que tires, por ejemplo, lo mejor al arco o no, depende todo el trabajo y el proceso de un año. Eso también juega, me imagino, cuando la situación es difícil. Todo juega, todo juega. En esa situación a veces lo más chiquitito lo sentís. Y la verdad que nos pasó el año pasado, nos volvió a pasar este año y terminamos sufriendo la finalización de los torneos muchísimo. Pero bueno, como decimos, ya está, ya pasó. Espero que todo lo que estuvimos ahí, lo que se haya hecho mal de principio de año hasta el final, tratemos de mejorarlo para que no nos vuelva a pasar. Y me imagino para vos también desde lo individual, salir Huracán, y varios chicos también se han ido a Sporting, bueno, en el caso de Diego Romero que se fue a San Francisco, también descomprimir un poco en el sentido de cambiar de página y seguir jugando en otro equipo. Sí, también, también sirve para eso, sirve. Por ahí yo lo miro por otro lado, por el hecho que dije, que agarré continuidad en los últimos partidos en Liniers, me hizo bien, me sentí bien, y me gustó la idea de seguir jugando por el hecho de seguir con esa continuidad. También está eso que decís vos, que es cambiar de aire un poco y descomprimir un poco la cabeza, porque quiera o no te juega muchísimo, y tenerla todo el día maquinando, 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 no hace bien. Así que espero que esto sirva. Es extraño, por ahí a nosotros nos llama un poco la atención, ¿no?, que arranca un torneo ahora en octubre, y se juega durante todo el verano, y termina en marzo teniendo las temporadas calendarizadas, desde que arranca principiado y termina fin de año, ¿no? ¿Se le hace extraño a ustedes como jugadores, ya están acostumbrados? Sí, estamos acostumbrados, pero es raro. A ver, esto tendría que arrancar en enero, mitad de enero, para tener el calendario bien. Bien, pero bueno, nada, está hecho así. El fútbol argentino es raro, sí. Ya vieron todo lo que está pasando últimamente, así que, ¿qué voy a decir si está bien o está mal? En cuanto, algo de lo que siempre hablamos, el nivel de la liga futbolístico, vos que jugaste federal, jugaste regionales, jugaste también liga, ¿es mucha la diferencia entre el nivel futbolístico de federal y liga? No, hoy la liga del sur, siempre dije y lo digo donde estuve y el que me preguntó, que la liga del sur es una de las más importantes del país y la más dura. Todos los jugadores que vienen de afuera y tienen que jugar o lo hacen jugar en la liga del sur, no se le hace tan fácil como piensan. Es obvio que es más duro, es más físico, tenés que enfrentar a jugadores que vienen de otro nivel, tienen un poco más de dificultad, obviamente, pero con el correr de los partidos uno se va acostumbrando y se va equiparando esa dificultad, se minimiza esa diferencia. Sí, termina siendo una liga semiprofesional o casi ni es profesional, hay muchos jugadores que trabajan, entrenan, juegan y así todo es una liga competitiva. Totalmente, imaginate si no trabajarían y vivirían de fútbol, es una liga importante. Y comparado a primera, ¿te tocó por lo menos estar en plantel de primera división? Sí, sí, sí. Nada, nada, bueno. Ya está a otro nivel. Sí, sí. Obviamente que no se puede comparar una B nacional. A ver, nosotros en Argentina A también tenés equipos que tampoco los podemos comparar con la liga del sur porque hay mucha diferencia. Sí. Yo te diría, no sé, equipos de mitad de tabla para abajo, vos decís, y no, si un jugador, un equipo de la liga del sur que está peleando los primeros puestos y capaz que le hacen partido a uno del federal, pero ya después más arriba hay diferencia. Como digo, hay jugadores que pueden jugar tranquilamente en primera división, B nacional y están jugando en federal A. Claro. Entonces la diferencia existe. Comparando de mitad de tabla para abajo, por ahí no. O sea, se achica. Y hablando un poco de vos en lo individual, por ahí ahora te toca venir a Huracán, estuviste bastante en el Chivo y bueno, por muchos clubes. ¿Es una presión o te sentís que como que cuando vas a un equipo tenés que ser referente o ser alguien importante dentro del vestuario? O tal vez eso ya... No, yo, a ver, no lo tengo que decir yo, pero yo soy muy tranquilo. Yo me adapto a mis compañeros, me adapto a lo que me pide el técnico. Obviamente, si llega alguien de la edad mía, seguramente sea referente porque ya pasó por un montón de clubes, tiene un montón de experiencia. Pero ahí en Huracán hay referentes que son del club hace mucho tiempo y no me siento referente del club todavía ni me voy a sentir. Simplemente yo voy a aportar lo que sé, lo que puedo, desde donde me toque, para el bienestar del plantel y del club. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Mal. Con la tecnología no, en el fútbol también. Ah, porque me pedí al computador, agarrar el teléfono y darlo vuelta y no, malísimo. Y en el fútbol, porque me imagino que hace mucho, un par de años, no estaba instalado todo el tema de la grabación de partidos, del análisis de partidos con video. Pero, ¿cómo te llevas con eso? Están en todo, todo el tiempo. ¿Cómo estás preguntando si yo analizo mis partidos, mis jugadas, mis... Sí, y en el actuario también, ¿no? El videoanálisis. No, pero eso sí, eso lo hacemos cuando por ahí el técnico te muestra un video de movimientos, de qué hiciste mal, o lo charlas con tu compañero. Pero, no, yo no sé eso. Pero, ojo, hay compañeros que sí, que revisan jugadas, que se miran, que ven, que no está mal, está bien, porque si querés mejorar algo, seguramente te sirva. Pero bueno, yo no lo hago. Hablando un poco también de esto del avance, si lo hacemos a los jugadores de 30 para arriba, vos... No, no, siempre me miran con la misma cara, por eso lo introduzco así. Sí, arrancá con miedo la pregunta. Sí, sí, no, pero viste distintos niveles de... No me vas a matar, no me vas a matar. No, no, viste distintos niveles de entrenamiento así en el fútbol a lo largo del tiempo. ¿Cambió mucho o sigue siendo todo igual? No, cambió, cambió. Sí, sí, yo me acuerdo, lo hablamos siempre porque hoy es muy... es distinto todo. Yo arranqué con 16, 15, 16 años en una pretemporada, una primera local acá en Bahía y era totalmente distinto. Primero era distinto el trato de los grandes a los chicos, el trato del profe a los chicos, el entrenamiento que hacíamos. No era como es hoy. Hoy tenés mucha pelota, mucho reducido, trabajo con pelota todos los días. Antes era correr. Vos llegabas el martes, corrías, el miércoles corría, el jueves recién hacías un poco de fútbol, el viernes un poquito y después, bueno, sábado libre y jugabas el domingo. Pero era correr y correr, mirá, recién estaba hablando con un profe que tuve, que es Walter Longaric y Walter nos hacía correr los martes capaz de 15 kilómetros sin parar. No me acuerdo cómo le decía, un fondito, vamos a un fondito decía. Y vamos a un fondito y salíamos trotando y Walter en bicicleta. Y eran 15, 16 kilómetros, 18 y eso nunca más pasó, nunca más. No sé, a ver, pasadas de mil, pasadas de mil antes las hacía cada un mes, te hacían hacer pasadas de mil, en la pretemporada las hacía sí o sí. Hoy ya la pasada es de 400 o de 300. Después, durante el periodo de competencia son de 200. O sea, va cambiando. La pelota no la tocabas nunca antes. Ahora tenés sí o sí. O sea, corrés y a la par estás haciendo un trabajo con pelota. Cambió todo. Y bueno, el tema de los chicos a mí siempre me llama la atención. Porque nosotros, yo me acuerdo, los de mi edad que empezábamos a entrenar no podíamos hablar. Era imposible decir, meter una palabra cuando los grandes estaban ahí adelante nuestro. Bueno, hoy los pibes no tienen código, hoy te hacen cualquier cosa, te insultan, te hacen... Bueno, la pasamos bien, porque está buenísimo eso. Porque nos distendemos, nos distendemos. A veces es para mejor y a veces no, porque es como que se zarpan. Te faltan un poco más del respeto. Pero nada, está bien. Son cosas que van cambiando. Uno se tiene que ir amoldando a las costumbres de las épocas. Y ahí vos, ¿qué haces cuando se zarpa alguien? No, no, ya está, nada. Antes cuando era chico me enojaba, ahora no. ¿Y el nivel de por ahí los campos de juego, las cosas para entrenar, eso también? Sí, sí. No, no, eso cambió todo. Hoy, antes por ahí para jugar tenías la cancha principal que estaba buena y para entrenar ibas a la cancha de tierra. Así, no había otro lugar para ir a entrenar. O algún bajo techo que iba a un gimnasio, pero si no, no, era siempre tierra. Pero bueno, hoy nos quejamos que no tenemos una canchita como la gente. Antes teníamos una cancha de tierra y llena de vidrio. Y en cuanto al trato con el cuerpo técnico, con los profes, ¿también ha cambiado? ¿Antes era un poco más rígido tal vez ese trato? No, por ahí eso no. Eso varía según el carácter de cada técnico o de cada profe. Hay profes que son muy accesibles y hay profes que no. Hay profes, hay técnicos que son accesibles para hablar o buena onda para el día a día y hay otros que no. Y yo prefiero el buena onda, el que día a día te saluda, te habla, te pregunta. Lo mismo con el profe, porque si vos te llevas mal con el profe o el profe se lleva mal con los jugadores, y no lo vas, se corre mucho. Y te le decís, che, hace una pasadita más y no, no la sé. Y si te llevas bien, la vas a hacer. Porque el profe es piola. Si no, no la sé. Y con todo esto que veníamos hablando, más allá de los entrenamientos y los profes y demás, han sumado muchas cosas, por ahí, extra futbolístico, como es, por ejemplo, bueno, el videoanálisis por ahí no tanto, pero la alimentación, salud mental, que fueron cosas que se han agregado últimamente y que engloban también y entran dentro del papel. Y el rol de ser un futbolista, prestar atención a esas cosas. Sí. Sí, el tema de, bueno, psicólogo, nutricionista, coaching, todas esas cosas se están introduciendo mucho en el fútbol y son positivas, totalmente. Exactamente. El cuidado con las comidas es fundamental. Un psicólogo deportivo ayuda muchísimo porque a veces uno no se anima a ir a un psicólogo particular o no se anima a decirle, che, mirá, necesito ir a un psicólogo, a la familia o a la mujer o al... Y tenerlo en el club es importante. La nutricionista es lo mismo. Primero que a veces hay chicos que no lo pueden cubrir con los gastos, entonces se la da el club. Y lo del tema del coaching también, para tener, para charlar, para cualquier duda que vos tengas sobre la vida, te van orientando. Eso es importante. Muy bien. Y a todas estas preguntas de cambio yo le agrego una más, ¿no? Porque evidentemente todo va evolucionando y evoluciona el juego también. Hoy es una situación mucho más técnico, mucho más importancia a la pelota, ¿no? Control orientado, todas esas cosas. También ha cambiado, ¿no? Sí. Sí, a ver. El mismo Liniere cambió. Nosotros, yo cuando jugaba Julio conmigo arriba, era un 4-4-2 marcadísimo. Y sabíamos que teníamos a Gastón que le pegaba bien a la pelota, que defendíamos bien. Estaba el turu, Gonzá Troncoso. Y la tirábamos para arriba, íbamos, chocábamos y hacíamos el gol. Era así. Pero bueno, nada. Fue cambiando el estilo de juego, el esquema. Los jugadores van cambiando. Se van adaptando también a otras cosas que pide el técnico, porque si no, no podés jugar. O te vas, o vas al banco, o tenés que ir a buscar otro club, entonces tenés que irte adaptando. Pero bueno, es todo positivo. Todos los cambios son positivos. Llevan tiempo, pero son positivos. Nombraste a Julio Acosta. ¿Qué tenés para decir de él? Nada, nada. Julio somos amigos. Te digo, desde que lo conozco, al principio no jugábamos juntos. Y desde que empezamos a jugar juntos, nos entendimos 10 puntos. Yo sabía que él era el que hacía los goles y yo era el que tenía que laburar para él. Y bueno, lo hacíamos, pero hicimos un montón de goles juntos. Un montón de goles. Tanto él como yo. O sea, era... Hoy si se contara alguna página de internet que cuenta goles más asistencia, abrió varios. Abrió varios. Varios de asistencia hacia él y él hacia mí, obviamente, porque aparte ya arreglábamos. Donde él pateaba el penal, si él había hecho un gol y había un penal, lo pateaba yo. Y si yo había hecho un gol y había un penal, lo pateaba él. Estábamos bien sincronizados. La verdad que nos llevábamos muy bien adentro de la cancha. Y obviamente afuera también, ¿no? Somos muy amigos. Y una también, pregunta netamente futbolística, ¿te sentís más cómodo por ahí jugando solo, acompañado, con alguien, con nueve? ¿Depende de qué tipo de nueve también? No, me gusta jugar con otro nueve. Me gusta jugar con otro nueve. Sí, me siento más acompañado. O sea, es como que no lucho solo. Claro. Porque yo me tengo que chocar con los centrales, ir a cabecear. Y tener a otro al lado mío que tenga características similares, a mí me ayuda. Por eso, un nueve con tus características. Puede ser también un nueve que te guste salir más. Bueno, en este caso, por ejemplo, Julio era el que salía un poquito más. Porque técnicamente es mejor que yo y manejaba mejor la pelota. Entonces, por ahí era el que más bajaba a buscar la pelota. Y un 4-3-3, por ejemplo, con dos puntas por afuera, es más difícil. Y ya no puso algún nueve conmigo. Pero es más difícil para ser delantero. No, lo he jugado. Por ejemplo, el ascenso con Linier lo hicimos 4-3-3. Jugaba acera por un lado y vulga o dieguito por el otro. Y hoy hasta casi está a presionar, ¿no? Si estás jugando solo ahí y tenés que presionar la salida, hay que correr. Cuesta, cuesta, cuesta. Por ahí acompañado con alguien ya es un poco más fácil la tarea de la defensa. Cuesta, terminamos un poquito más cansado que hace unos años atrás. Claro, claro. Ahí también cambió, ¿no? No, sí, cambió, cambió. Pero bueno, hay que hacerlo porque si no, no podemos jugar. Claro. Y las presiones, sí, la presión y todo eso, sí, va cambiando. Pero bueno, eso según el esquema. Pero lo que sí no cambia es que hoy tenemos que correr sí o sí. Claro. Por ahí antes se corría un poquito menos, pero ahora sí o sí. Si no corres no podés jugar. Aprovecho para meter dos medias ping-ponges, pero si tenés que elegir un compañero, ya mencionaba Julio, pero un compañero de toda tu carrera y un club. ¿Un club? Sí, de los que jugaste. No, no, de los que jugaste. ¿En cuál te has sentido mejor? Nah, y obviamente en Dinier. Está bien. Son muchos años. Siempre, desde el principio de que llegué hasta hoy. Y creo que fue donde mejor me sentí, más cómodo me hicieron sentir. Es más, ellos mismos ya dicen, yo me siento como de la casa. No hice inferiores, pero me siento como que salía y nos conocemos todos ya. Creo que es un lugar muy cómodo para mí. Y un compañero ya está, Julio. Sí, Julio, Julio, sí. Sí, he tenido muchos, pero bueno, por ahí con el que más me he conectado dentro de una cancha es Julio. Bien. Y le agrego una. ¿Un técnico? ¿Un técnico? Excelente. Excelente. Me trató como si fuera un hijo. A mí y a todo su plantel trataba de la misma forma. La verdad que como persona, un tipo bárbaro. Y nos dejó experiencias muy lindas. Él me dio la posibilidad de llegar ahí a Madrid y la verdad que le agradecí, le agradezco porque, más allá de lo futbolístico, siempre uno pone por delante la persona. Y la verdad que como persona también me agradó muchísimo. Excelente. Bueno, no sé si tendrán alguna más. ¿Por mí? Ya quedó en el tintero. Si no agarró el micro, así que algo tiene para decir. No, queríamos preguntarte si te acordás, así rápido, sin pensar todos los clubes que pasaste. No, no. Bueno, no. En orden cronológico. Qué bien que estuvo Julio. Orden cronológico y me va a matar ahí porque... Pasar la más difícil. Yo arranqué en mi club, en mi pueblo, en Azcazubi. Hice inferiores ahí. Hice un partido amistoso de reserva. Y me vine Bahía. Hice menores acá en Bahía en tiro. Debuté en tiro a los 16. De ahí me fui a los 18 a un argentino B con Rosario de Puerto Belgrano. Volví a tiro. Me fui a Sporting, un argentino B. Volví a tiro. Y de tiro me fui a Pacífico Bahía. De ahí me fui a Banfield. De ahí me fui a Platense. De ahí me fui a Ecuador, a Laucas. Volví. Hice una pretemporada el año que... 2007 me parece después. Sí, 2007. El año que Rivarola estaba de técnico en Olimpo. Hice la pretemporada con Olimpo en Mar de Plata. Estuve como 25 días internado con... Con los... Este... Y volvimos de la pretemporada y bueno, me limpió. A ver, listo. Chao. Bueno, unas vacaciones en Mar de Plata. No, unas vacaciones barras. Me hicieron correr como un campeón. Unas vacaciones pasé. No, pero fue una experiencia hermosa porque bueno, en ese Olimpo estaba Leandro González, que hoy está en Olimpo. Estaba Fede Mancinelli. Y bueno, después los grandes que estaban. Ahí en ese plantel compartí con el mono Navarro Montoya, estaba Fito Páez. Estaban todos los históricos. Lujambio, llegó Lujambio. Habían traído al Chamagol. Por ese fue el que me dijo, no, voy a traer el Chamagol, no va a tener lugar. Creo que hizo un gol en contra. El otro día nos reíamos de eso. Estábamos justamente hablando en el vestuario y nos reíamos de eso. Pero, y después de ahí de Olimpo me fui a Villamitre porque me fui a una prueba a Sarmiento de Junín, que fue una locura. Yo siempre digo, ¿qué hice? Salí de acá a las 10 de la noche. Llegué a Junín a las 5 o 6 de la mañana. A las 8 me fui al club. Del club salimos para Rosario. Un amistoso a las 10 de la mañana con Rosario Central en la cancha de Rosario Central. ¡Uh! ¿Sabés qué? Mi chan. Mi chan. Ni saltar podía. No podía ni mover las patas. Nada. Terminó el partido y obviamente el técnico me dice, no, necesito que te quedes una semanita. Sí, le dije yo, cualquier cosa te llamo. Me volví para acá y en el camino me había llamado el técnico que era el Viti Suenja de Villamitre. Yo ya tenía eso en la cabeza. Para ir a Villamitre, argentino A. Claro. Y jugué todo el año ahí en Villamitre. Después me voy a Huracán de Tres Arroyos. De Huracán de Tres Arroyos. También jugué todo el año. Me fui a Santa Marina de Tandil. No, no, miento. Alvarado. Alvarado Mar del Plata. Después me fui a Santa Marina. Después me fui a San Juan. Desamparado de San Juan. Y me vine a Liniers. De ahí me vine para Liniers. Eso fue en el 2011. Sí. Después me fui a San Sinena. 2015. Me volví a Liniers. Y me fui a Madryn después. Deportivo Madryn. Después vine para acá a Bahía. Me volví a San Sinena. Y San Sinena ya me quedé en Liniers. Mirá cómo le hicimos la pregunta para... Excelente. Para que no sepa y... Excelente. Muy bien. Es que ayer también me dijeron. Los chicos. Ahí dan cuantos. Pero bueno, de la liga... De la liga... Creo que son ocho. 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 Sacamos la cuenta. Ocho. Y el Beto Fernández me dijeron que también tiene ocho. Somos dos. Muy bien. Excelente. Excelente. No sé si excelente. No, pero esto habilita... Está bien. Habilita el tema... No, pero aparte habilita el tema fuera del fútbol. El tema mudanzas, tema ir... Pasaste por un montón de lugares. Pasaste por un montón de lugares. Claro. Me ayudaba. Por ahí mi viejo... Yo me iba solo y mi viejo agarraba mi vehículo con mi señora, los perros y el bolso y arrancaba. Y mi viejo aprovechaba, se quedaba unos días con nosotros. Y después se volvía al micro. Y así un par de veces. Ya van a seguir estas locuras de irse... No, ya está. Ya está. Hasta Guaite llegamos. Está costando. Pero bueno, no. Son experiencias que uno tiene que vivir. Está cómodo. Yo digo siempre que las tenés que vivir. Y si no las vivís, no sabés qué se siente. Y no sabés dónde estás ubicado. Porque por ahí uno en línea está muy cómodo, pero no sabe... Hay chicos de línea que están muy cómodos a veces. Pero vivir una experiencia afuera le hacen por ahí ver realidades que por ahí en el club no se ven. Pero creo que a cualquier jugador le hace bien vivir experiencias de ese estilo. Bien. ¿Y cómo fue allá por Ecuador? ¿Qué experiencias te...? No, bien. La verdad que fuimos a vivir a Quito. Me costó muchísimo... Me costó como un mes adaptarme a la altura, ¿no? No, no, a toda. Yo al técnico lo conocía porque lo tuve en Platencia. Amarón Sánchez. Un técnico, bueno, jugó en Boca, jugó en River. Reconocido. Me lleva... Me dice... Cagándose de risa. Porque me conocía. Me dice... Mariano, ¿qué te hace fútbol el primer día que llego? ¿Qué? A la mañana. Llegué, no sé, hoy a la tarde. Hoy, mañana a la mañana hacía un fútbol en el estadio. Me dice... ¿Qué te hace fútbol? Sí, Leo. Sí. No vale. Hice un pique. Literal. Un pique y cuando quiero recuperarme, no miento, ¿eh? La boca la abría gigante. Y no me entraba aire. No entraba aire. Hacía así. Abría la boca y no tenía... No entraba. No entraba. Y el chabón se reía. Que no sabía que me iba a pasar eso. Uno o dos piques hice y no pude... No, no. Dice, sacame. Estuve como un medio y pico para hacerlo. Y sí, bueno, pero si no, estás acostumbrado. No, no, era durísimo. No es un mito. Lo bueno es que después cuando vos volvés acá al llano, supuestamente tenés una... Un tercer pulmón. Claro. Hay una ventajita con el que no está acostumbrado a correr tanto en la altura. Claro. Y está en real el trayecto de la pelota y las parábolas y demás, ¿sí? Sí, tremendo. Yo no lo pego a creer. Mirá que no soy bueno pegándole, ¿eh? ¿Sabés cómo hacía la pelota? Bajaba así. Ah, increíble. Sí, no tengo. Si no estaba de cualquier lado, iba. Sí, sí, sí. Le pegaba bien ahí. Claro. Ahí le pegaba bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Y ahora sí. Ahora no nos molestamos más. Ah, bueno. No, molestamos no. Hasta luego. Estas cosas son lindas para cualquier. Está bien. Bueno, te liberamos. Te agradecemos, por supuesto. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Que te hayan pedido? ¿Algo? No, no, no. Nada, nada. La verdad que agradecerle a ustedes. Díganle disculpas porque llegué unos minutos tarde. No, no pasa nada. A mi familia que capaz que está escuchando, porque no le he dicho a nadie. Anduve todo el día full y... Pero bueno, les mando saludos a todos. A mi señora también, que siempre está ahí presente, que es la que se banca toda esta vida. Porque no es fácil. Por ahí nosotros disfrutamos, sufrimos, disfrutamos. Pero los que están atrás son ellos y los que sufren también son ellos. Y gracias a ustedes. La verdad que es un placer. Gracias por venir, Mariano. No, gracias a ustedes. Bueno, Mariano Macubre, jugador de Huracán, ahora para enfrentar a este regional federal amateur. Nosotros, corte, cortito, valga la redundancia, ¿no? Tenemos la fecha. Y tenemos que hablar de la fecha de fin de semana. Bueno, un montón. Queda todavía aquí en el Rumbo Deporte. Ya venimos.